Ice man Ice ¿Qué es lo que es mi gente? Dj Skoff aquí en Nueva York Estamos con los patrones Rock, Jazz, ya tu sabes Ice Estamos tranquilos aquí Chile Vamos a comer Ahorita vamos para el club Desde que llegamos vamos a tocar Nada, trajimos los maduros Dj Skoff en los platos A nivel de dembow, rap No te hagas Nueva vaina Nos vamos con una maleta llena de cuartos Ya saben Ya saben Ya sé que en Zoom, en Chequente Adónde va a estar Dj Skoff Tuning all this week on May No te lo pierdas Dj Skoff, lo más duro en New York City Ya tu sabes La máquina del dembow Ya, me quité